Sí, como anécdota por ahí, a ver, se me viene a la memoria de golpe, porque debe haber muchas más, pero se me viene a la memoria la del exdirector al que yo sucedí, que llevó su gato muerto a operar al hospital, en el quirófano, para luego embalsamarlo. Entonces, realmente hay anécdotas, podrá ser muy cómico el tema, pero como director de un hospital, como exdirector de hospital, me pareció catastrófico que haya hecho semejante cosa en el quirófano, donde después teníamos que esterilizar todo para que quede para atender un ser humano. Creo que no se conoció públicamente porque siempre había como un manto de, no lo digan por qué, no sé por qué, porque yo protegí mucho al personal para saber qué pasaba detrás de mi escritorio, porque, ojo, un director a veces tiene que resolver tantos, tantos problemas estúpidos, si se quiere llamar, porque firmar cheques, ver dónde distribuye el dinerito que viene, qué sé yo, y no puede estar en todos los lugares y los rincones del hospital. Hubiera sido muy bueno poder ponerlo a discusión al tema, aunque sea en un ateneo interno, pero bueno, como todo se trataba de gallos y medianoche, a veces hay cosas que son como estas. Lo encaré, se reía, lo tomaba como que ya está, ya está, me palmeaba el hombro, ya está, ya está, quedó re lindo. Y bueno, los nervios me los tuve que comer yo.